Claro que no, esa skin es verga Nadie se lo usa Oh What the fuck ¿Está bromeando? ¿En serio? ¿Está bromeando? ¿Está bromeando? What the fuck? ¿El coreano usted lee lo que quiere? Sí Yo leo lo que puedo Porque yo no puedo leer El todo Yo leo lo que puedo leer 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 Muy bien Yo leo lo que puedo leer Yo leo lo que puedo leer Perfecto Perfecto Exactly Yo me refiero Yo me refiero I me refiero ¿No? Yo a mi refiero Yo me refiero Y lo he refiero Yo me refiero Yo limbo Yo lo he refiero Lo he refiero Yo me refiero ¿Por qué pide el repot? ¡Dale! Le tenía que pegar una A a la vain Una Q ¿Cuánto se tarda en subir en 30, en nivel 30? ¿Una semana? Creo más o menos, más o menos una semana para subir Lepochi, por favor, ¿Quién es He? ¿Tab Yasuo? Yasuo está perdiendo contra... ¿Quién Clank? ¿Qué sufrimiento que está pasando? Eres un viciado no mucho No se puede comprar con otro campeón, lo sé, pero nivel de sub está bien No, este soporte juega mal, mira, ni siquiera tiene una asistencia Es decir, no ayudo nada ¿Por qué viene alguien, Calvo? ¿Por qué viene alguien, Calvo? Creo que vino para ver que sí, que se puede hacer algo Ok Ok Un hit Esta vain Ja, 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 ja Ah, que vain Estralazo no se puede jugar con vain Que mierda la vain, eh Yo me siento que, al fin, yo me siento Que estoy jugando con unas personas quienes saben jugar Carajo Que sufrimiento que me ha pasado Que sufrimiento que me ha pasado Ese es, ya no se puede jugar con las personas Pero, al fin, ha, ya no me ha pasado Si metas, a ver, ya no me ha pasado Adiós, ya no me ha pasado Si, a ver, ya no me ha pasado Si, a ver, ya no me ha pasado Me tenia que dejar Ah, repot Ah, repot a Zoraka Se robó 400 oro Ah, enserio? ¿Cómo es posible robar 400 oro? Estoy, me estoy cagando Que chulo que te estás cagando Tú sabes Te estás cagando En tu vida también What the fuck is it? Repot un grip Aplit ¿Por qué P de la época? ¿Por qué P de la época? Creo que ya no llevo un año jugando y soy oro 3 Muy bien, sí, está bien Porque en mi primer sitio me quedaba en plata Ya, me siento un poco incómodo el ataque Pega un poco lento Venga, por acá Señor chileno que lo es Nivel 25 No se cansa de aprovecharse ¿Cómo que aprovecharse? Tú no ves, yo estaba perdiendo toda la partida Yo al fin Estoy ganando uno No se cansa de aprovecharme ¿Dónde hay un rato? ¿Cuál tiene que aprovecharme? ¿Cómo estás? Yo también quiero una. ¿Cuál? Mi mamá me da ese bueno el rol. Ah, qué chulo. Tu mamá debe amar, debe querer matar. Señor Gorean juega AFK. URUF, yo no juego URUF. Los que juegan URUF son porque no saben jugar. Por eso solo juega URUF. Porque no tiene nivel para jugar otro. URUF, los que juegan URUF. El yo no quiero fumar. Yo no quiero fumar en mi... URUF. Los que juegan, no quiero fumar. Llepon mire Lose de body Juro que tiene 0-3 Pide Llepon Guerrita Un mala suerte Lloremos Vamos a llorar Ay, gusta, perro Terminar Oiga, eso se cambia? Oh, what the fuck Ah! Ah, yo estaba mirando mi skin Ah, fuck, man Estas personas tienen problema Se aprovecharon Ah, ¿Qué? Ni siquiera terminado el 아이템 de Fungle y Compro Lunan? ¿Qué? Vas a reportar Lo vamos a reportar Si o si Por Troll Por Actitud Negativo Dale Por Actitud Negativo Por Actitud Negativo Pero esta muy linda skin Bien merecido se lo tiene ese Gnar Ese ¿De donde sos? Akane ¿Qué es Akane? Ah, mandarle saludo a Upap Repo Danaru Aces Música Aces Música Música ¡Gracias!